El ciclismo profesional tiene tres categorías, World Tour, Profesional Continental y Continental. El organismo que las regula es la UCI, Unión Ciclista Internacional. La categoría World Tour, haciendo una comparación con el fútbol, la categoría del ciclismo World Tour equivaldría a la primera división. En esta categoría se encuentran los equipos de élite del ciclismo profesional y por supuesto los mejores corredores. Como hemos comentado anteriormente, la UCI es el organismo que regula las categorías y se basa en varios aspectos para incluir a los equipos en cada una de ellas. Los aspectos deportivos, los aspectos éticos, financieros y administrativos. En los aspectos deportivos, son los puntos que consiguen los ciclistas en las diferentes carreras. En los aspectos éticos, aquí entra por ejemplo el caso que tiene que ver con el dopaje. En los financieros, aquí se tiene en cuenta la viabilidad financiera de los diferentes equipos. Y en los administrativos, estar al corriente de todos los pagos a ciclistas y resto de miembros que componen el equipo. Los equipos que componen esta categoría tienen que estar formados por un mínimo de 23 y un máximo de 30 ciclistas. Las carreras más importantes que componen el circuito World Tour son las tres grandes, el Tour, el Giro y la Vuelta. Las clásicas y los monumentos, entre otras. La categoría profesional continental o la Pro Continental. Siguiendo con la comparación del fútbol, estaríamos hablando de la segunda división del ciclismo profesional. Los equipos que componen esta categoría, solo podrán participar en carreras del World Tour, si reciben una invitación directa de la organización. Un ejemplo fue en esta Vuelta a España que ya se corrió, donde se invitó al Caja Rural, al Euskadi Murias que ganó una etapa con Oscar Rodríguez y el Cofidis que llegó a ser líder con Jesús Errada. En esta categoría, el mínimo de corredores es de 16 y el máximo es de 30, al igual que en la World Tour. En esta categoría, los equipos luchan por destacar y por conseguir patrocinadores con el objetivo de ascender a la categoría World Tour. Categoría continental. En este caso, siguiendo con el ejemplo, estaríamos hablando de la segunda B del ciclismo. Los equipos de la categoría continental solamente pueden competir en el continente al que pertenezcan. El número mínimo de ciclistas en esta categoría es de 8 y el máximo es de 16. Son los equipos profesionales más modestos y en general están compuestos por ciclistas muy jóvenes. No pueden participar en carreras World Tour. Esperamos que te haya servido esta información y no te pierdas los próximos videos como estos que nos ayudarán a conocer un poquito más de este mundo apasionante del ciclismo. Apoya el video, suscríbete y compártelo.